Muy buenas tardes. En primer lugar, soy Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Venimos de un encuentro muy fructífero, de tres cuartos de hora, con el comisario Didier Reinders, comisario de Justicia de la Unión Europea. Quiero agradecer en primer lugar a José Ramón Bauzán y al grupo Renew Europe, que ha facilitado este encuentro, que podamos explicar al comisario algunas situaciones que vivimos en Cataluña. Hemos querido hoy trasladar al corazón de Bruselas la voz del constitucionalismo catalán, la voz de una mayoría de catalanes que reivindica que se cumpla el Estado de Derecho, que se cumpla la Constitución, los valores constitucionales en Cataluña. En concreto, hemos hablado con el comisario Reinders y le hemos expuesto la erosión de los valores constitucionales y del Estado de Derecho en Cataluña, muy particularmente del discurso contrario al imperio de la ley que durante diez años ha desarrollado el gobierno catalán y, en particular, del acoso a los jueces que durante los últimos años hemos vivido en Cataluña y que está provocando una desertificación judicial en Cataluña. Hay muchos más jueces que se van de los que llegan. Esto ha preocupado, evidentemente, al comisario, que pondrá también la lupa sobre ello y que nos ha pedido más información para saber exactamente qué está sucediendo. Hemos hablado también de la importancia y hemos transmitido la importancia que tiene para nosotros que se cumplan las euroórdenes. Para que Europa siga siendo un espacio judicial integrado y único es imprescindible que se cumplan las euroórdenes, que haya reciprocidad, porque si no va a colapsar el sistema judicial europeo y así se lo hemos transmitido con mucha claridad. Al mismo tiempo hemos querido hablar con él del incumplimiento por parte del gobierno de la Generalitat de las sentencias que mandatan a los centros educativos a impartir un 25% de las clases. Nadie entiende que la lengua mayoritaria de los catalanes, el español, no se pueda dar ni un 25% de las clases. Ellos responde o sólo puede responder a un sectarismo y a un supremacismo fuera de toda lógica en el marco moderno de la Unión Europea. Por tanto, hemos pedido que la Comisión Europea esté atenta sobre el cumplimiento de estas sentencias judiciales y obligue a los seres públicos a que se hagan efectivas aquellas disposiciones del Poder Judicial que además van en línea con lo que quiere la mayoría de catalanes, con la igualdad de oportunidades y con la realidad sociológica de los catalanes, que es que somos mayoritariamente bilingües y queremos y estimamos el catalán y el español. De todo ello hemos hablado con el comisario, hemos tenido una conversación larga, hemos podido transmitirle cómo vemos las cosas en Cataluña, hemos explicado la pluralidad de la sociedad catalana y sobre todo le hemos podido transmitir que en Cataluña el gobierno catalandro ante demasiado tiempo ha hecho apología de la desobediencia, ha erosionado el Estado de Derecho y por tanto la Comisión Europea tiene que posicionarse con firmeza, como hace con Polonia, como hace con Hungría, cuando ven que el Estado de Derecho y el imperio de la ley es discutido. Esto ha pasado en Cataluña y pedimos y exigimos a la Comisión que también se posicione.